Bueno, señor Intendente Municipal, señores diputados aquí presentes, señores ediles, señores concejales, señor diputado, señor alcalde, señor subsecretario del Ministerio del Interior, señor Director Nacional de la Policía, señor Director General del Ministerio, señores directores nacionales que nos acompañan hoy de tarde, señores oficiales de la Fuerza Policial, queridos personales subalterno de la Policía, Fuerzas Armadas aquí presentes, la Prefectura, es un gusto tenerlos aquí, coordinamos también mucho con ustedes, vecinos, director del hospital que está aquí presente, director de MEVIR que también lo vi aquí presente, en fin, creo que no me olvido de nadie mencionando a toda la gente que viene y nos hace el honor de acompañarnos en una tarde tan linda como la de hoy, calurosa pero muy linda y que los pobladores de Atlántida se han reunido a escuchar las paradas del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, como decía muy bien el Intendente, a quien le agradezco sus palabras, me parece que es el compromiso nacional que tenemos todos de cuidar nuestro país. aquí en Canelones, señor Jefe de Policía, nuestro amigo Víctor Trías, Treza, perdón, que hemos charlado antes, vamos a tener aproximadamente 500 personas, oficiales y personal subalterno que en un régimen de horas extras o personal nuevo al servicio de la jefatura va a suplir y va a generar como si tuviéramos 500 agentes nuevos y oficiales nuevos caminando la costa de oro. Y esto para nosotros es muy importante porque la presencia policial es la que prevé el delito y que genera justamente que no se produzca el mismo y poder detener los vecinos de Atlántida, de la floresta, de toda la costa de oro que la sola presencia, el solo patrullaje genere tranquilidad que se refería al señor Intendente, la paz y la tranquilidad que buscan en esta zona. Y para nosotros esto es de vital importancia. Fíjense que venimos haciendo un esfuerzo en Rocha, en Maldonado, en San José, en Colonia, en Montevideo hoy de mañana y ahora de tarde aquí anunciando el verano azul para que nuestros vecinos y sobre todo aquellos que vienen desde afuera, extranjeros, a apostar, a vivir, a descansar acá puedan hacerlo en paz y en tranquilidad. No siempre se logra y ahí está nuestro esfuerzo. Nosotros no estamos conformes todavía con los resultados. Preveemos, queremos un verano mejor, más tranquilo del que hemos tenido que vivir con la presencia, con el patrullaje, con el respaldo jurídico y político que tiene que tener la policía y sobre todo la gente, que es el que camina a sol y sola y a la sombra y a la noche, está caminando, cuidando, mirando para tratar de prevenir. Los otros días en la escuela policial cuando se recibían aproximadamente unos 200 cadetes cantaban el himno de la policía y en un pasaje decía algo, una frase que a mí me quedó muy grabada. Decía, somos la guardia del pueblo, decía. Miren qué lindo, ¿no? Somos la guardia del pueblo, es eso. Son, somos, son ustedes los agentes, los oficiales, la guardia de nuestro pueblo. Que quiere vivir en libertad, pero no pueden vivir en libertad si tienen miedo, si tienen preocupaciones, si tienen miedo de dejar su casa, de ir a visitar a alguien o a alguna pariente. Entonces, no somos libres si no hay guardias que aseguren esa libertad, que protejan esa libertad. Entonces, no hay nada más lindo que en ese himno proclamaba la policía, sus cadetes, hoy oficiales, diciendo, somos la guardia del pueblo, es lo que queremos. Necesitamos más agentes y necesitamos más oficiales y necesitamos mejorar enormemente. Pero con la voluntad, con el respaldo, con la dedicación, con el compromiso que tenemos que tener todos. No importa de qué partido somos, porque todos queremos que aquí se haga y exista la tranquilidad que nos distingue de otros países. que sobresale el Uruguay y que debe seguir apareciendo diferente a lo que de alguna manera existe lamentablemente en la región. Y por lo tanto, nuestro esfuerzo, el esfuerzo de los oficiales y de los agentes es de fundamental importancia. La colaboración de los vecinos también es de vital importancia. La ayuda, una buena crítica cuando no está malintencionada, sino que busca mejorar el servicio, siempre es bienvenida para nosotros. Si falta alguna presencia, decir que falta en tal lugar, en tal esquina, en tal lugar, se sabe que se está cometiendo algún delito y se puede avisar a la policía para que pueda hacer con el vecino el socio, que de alguna manera tiene que tener en cuanto a información. No para actuar. Para actuar está la policía. La policía tiene ley. Tiene una ley que lo respalda, una ley que establece el procedimiento policial y por lo tanto, tenemos que ejercerla hasta donde la ley establece. Y la ley es la que protege el accionar del policía. Y nosotros estamos muy conformes con los resultados obtenidos hasta ahora. No estamos todavía tan conformes con lo que tenemos que hacer. No alcanza. Estamos conformes con la dedicación, la vocación de servicio que tiene el policía. Pero tenemos que tener mejores resultados. Tenemos que tener la posibilidad de que en este país volvamos a tener el Uruguay en donde nadie tenía esa preocupación de salir a la calle y ver si había trancado, no había trancado la puerta de su casa o aún trancada, se la ve violentada y por lo tanto, sus ahorros perdidos. Para nosotros es de vital importancia a esta ayuda, señor jefe, querido jefe del departamento, que ha tenido grandes resultados aquí en Canelones y que tiene toda nuestra confianza y nuestro apoyo. queremos que lo ayudemos al combate al delito, porque hay mucha gente trabajadora que viene a buscar un descanso justificado y no quiere que los ahorros de todo un año se los lleven una noche violentando lo que es el hogar sagrado, el sagrado hogar de todos nosotros que no debe ser violentado. Por lo tanto, es un gusto estar aquí. Ahora de tarde nos vamos a ir a Parque del Plata, a inaugurar una comisaría de violencia doméstica, lamentablemente un delito que está creciendo, pero que tenemos que generar la cultura necesaria que las cosas no se arreglan violentamente, como hemos tenido lamentablemente que vivir algunos episodios recientemente donde a veces problemas intrafamiliares se arreglan. de una forma violenta que a mí me tiene sorprendido. Por lo tanto, estos son los tiempos que tenemos que vivir. La cultura es todo, la educación es todo, todos nosotros lo sabemos, pero no podemos esperar a que todo el mundo tenga educación y cultura para poder convivir. Es necesario tener una fuerza que proteja al ciudadano, que sea el guardián del pueblo y por lo tanto, con el guardián del pueblo, darle la tranquilidad que nuestro pueblo merece. Muchas gracias. 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 Gracias.